¿Qué victoria en este primer test electoral, en este paso, en esta interna, ganando en un lugar muy importante de La Pampa, nada más y nada menos que en Santa Rosa, quedándose con esta interna? Sí, fue un proceso electoral muy bueno lo que se vivió ayer en la provincia de La Pampa, yo creo que fue un escarniento para el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo con cómo estuvo planteada la elección. En la provincia de La Pampa yo pertenezco al partido justicialista, pero nos unificamos todos, armamos un gran frente electoral, que es el Frente Justicialista Pampeano, donde lo integran además otros partidos políticos, Patria Grande, Nuevo Encuentro, el Partido Comunista, el Partido Humanista y el Frente Renovador. Todos juntos fuimos a una elección ayer, cada uno. Nosotros en la lista de Unidad Ciudadana, que es la lista que compitió ayer en la ciudad de Santa Rosa, de todos esos partidos que te nombro había cinco, el Frente Renovador fue con su propio candidato, y tuvimos el primer test electoral del año y la verdad que nos fue muy bien, hemos hecho una gran campaña y logramos el triunfo, por un ajustado margen es cierto, pero el triunfo en la capital de la provincia. En esta elección interna vamos a tener la elección general el 19 de mayo, tenemos unidad a nivel provincial, hemos logrado la unidad a nivel provincial con la fórmula de Sergio Sibiotto, nuestro diputado nacional, y de Mariano Fernández, esa es la fórmula que vamos a llevar a nivel provincial. Y bueno, además de lo que sucedió ayer en la ciudad de Santa Rosa, Cambiemos tenía una interna que también fue fuertemente planteada o nacionalizada, porque estaba su candidato, Carlos Javier Macalister, y perdió fuertemente en la provincia. Así que sucedieron las dos cosas, perdió el gobierno de Mauricio Macri aquí en la provincia, y ganó la lista de Cristina en la ciudad de Santa Rosa. Claro, esa es una lectura, digamos, de lo que sucedió ayer en La Pampa, que es muy fuerte, digamos, desde lo político, y también algo que es importante lo que está marcando Dinápolis, que es lo que mucha gente está reclamando. O sea, en La Pampa sucede lo que mucha gente reclama, o sea, una fuerte unidad. Por eso lo marco, porque me parece histórico, y me parece que es un llamado también a nuestros dirigentes nacionales para que hagamos el esfuerzo todos de dejar un ratito de lado las cuestiones. Por supuesto, nosotros aquí tuvimos una interna, y bueno, y así se dirimió, y aspiramos a trabajar todos juntos a partir del día de hoy, para vencer al gobierno liberal de Macri, pero es una aspiración que tenemos que suceder en el país. Aquí fue un punto de partida, me parece que tiene que suceder, para no dejar avanzar este gobierno centralista, y este gobierno entreguista como el de Macri. Dinápolis recibió el llamado de Cristina Fernández de Kirchner? Me hablé anoche con ella, sí, sí, me hablé anoche, estaba muy contenta, muy feliz, y bueno, obviamente yo estaba muy emocionado del momento en el que estábamos viviendo. Yo lo planteé así en la campaña, que yo decía cargo, y era responsable del resultado del domingo, pero que los santarroseños y las santarroseñas no tengan dudas que si ganaba la lista de Unidad Ciudadana, ayer ganaba Cristina, fue planteado durante toda la campaña, sí. Lo dije en el acto de cierre de mi campaña, y bueno, los santarroseños y las santarroseñas decidieron por ella. Yo creo que este triunfo, se lo dije ayer y se lo pude manifestar, tiene gran parte que ver con ella, por supuesto con la militancia organizada y con la responsabilidad de todos los compañeros y las compañeras que integran las listas y la militancia de Unidad Ciudadana aquí en la ciudad de Santa Rosa. Así que estaba muy feliz Cristina anoche con el resultado de la campaña.